¿Qué pasa gente? Aquí Dani en Bioshock y bueno, ¿Os acordáis que quedamos aquí en la playa? Ya tanto tiempo sin Bioshock, bueno. También otra cosa, si se oye la tele es que tenía ganas de ver el... Wrestling, pero bueno. Vale, no sé dónde ir, pero bueno. Dos calvos iguales. Busca a Elizabeth. Otra vez. Mierda, me ha pasado. Aquí está Elizabeth. Ah, mira la cabaña, me cago en la puta. Llamar a la atención. ¿Qué pasa? Se acaba de caer el cielo y ahora está bailando. ¡Ay, señor! ¡Hala, ha saltado solo! El dirigible, vale, la primera dama. ¿La sigo yo a ella o me sigue ella a mí? ¿Y estos chavales qué hacen? En dos parquele. Paso, paso, paso. ¿Cómo paso aquí? Vale, ya está. Vamos pasando. Un póster 25 centavos. Vaya timo, vaya timo, en serio. Se me ha quedado pillado. Vale, ya no. Venga, ¿dónde vamos? Para allá, ¿no? Sí. Para allá, no. Para acá. Aquí esto es más alegre. Parece más alegre que el otro, vamos. Otra vez, lo de cara a cruz. Su raza, tío. Bueno, 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 bueno. Venga, yo quiero pasar ya. Si no os oigo, me da igual lo que digáis. Venga. ¿Qué es lo que pasa? El pájaro. Yo creo que el ave es más libre. Tiene más... Como un sentimiento libre de... Yo qué sé. Déjame en paz. Venga, vámonos ya. Te queda muy bonito. Quítate el dedal del dedo, hombre. Ah, vale. Por los escaleras. Me van a pillar los patros. Los picoletes nos pillan, te lo juro. Abrir puerta. Uy. ¿Pero qué le ha pasado? Bueno, bueno. Para allá. Yo me cago en la madre que la parió, tío. Va lentillo un poquito, pero bueno. No os preocupéis. No os preocupéis. Esto es... Vale, necesito vida. Un poquito de este. Un poquito de este. Un poquito de este. Y... Poco más. No, me lo gasto todo y ya está. Bueno, bueno. Vamos, seguimos, seguimos. Está nevando en una habitación cerrada. Son muertos, tío. Siempre son muertos. Vale, he ganado dos testigos. De mierda. Usar radio, ¿pa' qué? Me han cerrado aquí, Elisa, pero qué. Vale, está chapao. Venga, vamos. Joder, joder. ¿Para dónde? Allá. Hall of Heroes. Venga, ahora le ve aquí a Cepo. No, ábrete. ¿Acaso te conozco? Quiero pasar, tío. Quiero pasar, tío. Mira, está lavándole los pies. No, mentira. Está cepillando las zapatas. Venga, seguimos. Hola, señor. Mosquito. Vale, este es el... Este hay que comprarle el billete, supongo. ¿O no? Tengo prisa, amigo. Ya es tarde. Son casi las dos y hay que comer. Me cago en todo lo que se menea. Me la he jugado, tío. Me la he jugado, tío. Me la he jugado. Quiero apuntar ya bien. Andá ya para allá. ¡Imbécil! Topa mí, topa mí, topa mí, topa mí, topa mí. ¡Hala, tú! Una recortada, no me jodas. Su raza, tío. Esto sí, esto sí. Mierda, tío. Me han cazado. Esto sí. Su muertos, tío. Quiero munición de esto. Mucha, mucha, mucha. Que tengo poca. Ya veis. Aquí me forro, tío. Y me están disparando. Muerto. Que le empurco la Elizabeth, hombre, ya. No, broma, pobrecilla. Fima, yo la he metido en esto. Bueno, seguimos. Vamos para allá. Esta me voy a quedar al final. ¿Esto qué es? Espera, vuelve aquí. Acción, al palanca. Oh. Sí, está ahí un monstruo. ¿Algún problema? No, es broma. Y esto va muy lento. Y esta escena dramática no me gusta. Me está cansando. Pero bueno, hay que tragarse el hombre. Nunca viene mal esto. Vamos. Vamos. Ya llegamos a la estación. Ya está. Uy, y si te mato a ti ahora, ¿qué? Eh, eh, eh. El campeón está aquí, chavales. El campeón está aquí. Esto hay que anunciarle así por lo alto. Que sale John Cena. Madre mía. Bueno. Esto de la lucha es la hostia, eh. Y yo me lo estoy perdiendo. Tiene ahí el cinturoncillo. Tiene ahí el cinturoncillo. Bueno, vale, vale. Ya estamos aquí, ¿vale? Estamos en el pájaro este, escroso. Alconaso. ¡Hala! Nos chaparon. Hay que matar a gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde ir? Déjame no sé qué ha dicho. Levantar puertas. Su raza. Está fuerte, eh. ¡Arriba! Vale. Vámonos. Por aquí. Porque lo dice la flecha. ¿Esto qué es? Máquina de sales. Esto tieso, ¿no? Sí. Súper dirigible. Que parece una ballena. Vale, para allá. Se la juega todo, eh. John Cena. ¿He dejado atrás a Elizabeth? No, no. Por aquí ya. ¿Dónde está? Por aquí. Por aquí. Estaba atrás mía. Oh, tengo raro. Las garras de bruja. Accionar palanca Explotó Guardando perfil No sé qué dices No tengo ganas de leer ahora A ver Busco al jinete en el técnico Es que no me estoy enterando de nada Estoy ahí medio atento Del rushing Ese es malo No lo había visto Vamos por aquí Está todo caliente Ahora me dice Elizabeth ¿Dás fuerza a hacer, hijo de...? Y voy a decir, claro Pistola no tengo Vale, perfecto Ahora vamos a ir a... A casita ya Vale, por ahí, ¿no? Sí Vamos, everybody Aquí hay sala Aunque ya la tengo completa Voy a buscar A ver qué hay aquí Vale, hay dinerito Eso es lo que importa Y Elizabeth ¿Ha pasado ya? Le di que es lo importante Venga Pulsar botón Bueno, ahora sí que sí Que siempre lo dejo En los ascensores Voy a dejar aquí Este gameplay, ¿vale? Bueno, gente Espero que os haya gustado Este... Es el episodio No sé cuántos De mil De no sé qué Y espero que os mole, vamos Y... Like favorito Suscribiros Si no lo estáis Compartidlo con todos Vuestros amigos Y nos veremos En más episodios Hasta pronto